hola cómo están amigos bienvenidos a mi canal de youtube les habla alex gilex y un vídeo más para ustedes en esta oportunidad les voy a mostrar una antena que les va a brindar internet en alta velocidad para que ustedes puedan seguir con sus emprendimientos ya que estamos en pandemia y no podemos ser ni michímanes muy bien amigos tengo acá la antena esta antena es la de huawei lt de 2368 versión 57 pero miren qué increíble nos puede brindar este interno es rápido así para que para juegos para que subas vídeos y todas en un emprendimiento tengo muchos vídeos de emprendimiento puede subir entrar a mi canal y verlo pues como puede ganar dinero todo a través de youtube facebook instagram jugando haciendo muchísimas cosas vendiendo y lo tú más quieras vas a ganar dinero así que amigo suscríbete al canal activa la campanita para que lleguen notificaciones cada vez que suba un vídeo muchísimas gracias a la persona que siempre están ahí pendientes de mi canal gracias a cada uno de ustedes muy bien amigos esta antena de acá es muy buena esta es la antena que les estoy mostrando aquí y pues antes nada vamos a entrar antes de mostrarles cómo se hace la instalación primero hay que ver la velocidad del internet si es buena o no es buena para no perder el tiempo ya vamos a verlo miren esta es la velocidad del internet y es que esta antenita estoy me está pasando wifi se pueden ver con wifi pero está el el router está lejos de donde estoy yo ya me entiende por eso están estables vamos a algún test nuevo para que ustedes vean y yo soy mentiroso y digan obviamente pero si en realidad si es bueno el internet me gusta de más que todo depende también con la operadora que trabaja yo estoy trabajando con movistar porque donde yo vivo movistar hay más señal y es el me brinda más beneficios por eso es que estoy utilizando movistar por ahora bueno miren miren la velocidad de carga ustedes pueden subir un vídeo y al instante sube al instante así que amigos revisen mis vídeos ahí estoy mostrando unos vídeos y pues el internet lo utilizo para emprender lo que es ganar dinero en las redes sociales que lo más importante hoy en día si no no hay de qué vivir pues sí o no muy bien amigos este es el resultado que ustedes pueden ver de pink tiene 37 de descarga tiene 13.97 de descarga y de carga tiene 39.61 la descarga es cuando tú miras un vídeo para descargando los datos va cargando la velocidad o tú pueden mirar este televisión en vivo ya que movistar también brinda movistar play y yo yo no pago ya directivo y simplemente abro los canales movistar play pues porque hay movistar me brinda y a través de este internet que lindo y maravilla que movistar también me brinda y gracias también a eso por mi plan que tengo un plan muy bajo de 45 soles utilizando tres chips tres chip tengo y pago 45 soles mensuales muchísimas gracias movistar también gracias por ayudarme en este emprendimiento y también pues amigos las personas que desean esta antena en la parte de abajo en la descripción estoy dejando mi número de celular cualquier cualquier cosa se comunican conmigo somos de perú hacemos a todo a nivel a nivel nacional cualquier envío de estas antenitas muy bien amigos voy a adentrar a la hora al a la interfase de lo que es del router vamos a entrar aquí yo ya lo tengo desbloqueado este router ya lo tengo desbloqueado este router esta antena que es de huawei ya lo tengo bloqueado porque cuando tú compras de una compañía de vitel o entel para que todo de entel te viene solamente para que funcione con entel pero ya lo tengo desbloqueado lo puedo utilizar con cualquier operador vamos a entrar y ya no voy a entrar con user sino voy a entrar con admin bueno entró con admin lo coloca la clave le damos iniciar muy bien amigos aquí estamos en el interfase de lo que es de la antena acá ustedes pueden ver el interfase de este router huawei que este robot viene con todo antena miren acá está el internet una señal y es que tengo miren miren qué velocidad de internet y obteniendo una rayita de señal os imagínense si tuviera más rayitas no si tuviera full wow hay muchas personas que viven en zonas rurales lo van a comprar pueden comprar lo que les dejo en la parte de abajo mi número para que me llame cualquier cosita pues para que se muñeca en cualquier cosa con mi persona para venderles esta antena vamos a entrar al ancho de al ancho de banda y bueno que hasta el ancho de banda pues es este a las personas si ya lo tienen esta antena y pues no pueden entrar acá en configuración el este es porque aún no voy a subir un vídeo como 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 pueden ustedes entrar actualizando lo sea desbloqueando lo pueden traer esto porque a muchos solamente les sale esto banda este solamente sale sim no le sale banda anchas no le sale sim acá nada más y pues no pueden entrar en ese que dice conclusión no sale de estas opciones le voy a crear un vídeo me dejan en la descripción si quieren para informarles cómo se desbloquea esta antena para que ustedes lo puedan utilizar ya si usted lo compara de otro lugar pues de mercado libre y no está desbloqueado pues no se preocupen que usted me deja un comentario en los comentarios me piden para yo grabar un vídeo y explicándoles cómo se desbloquea esto muy bien ok amiguitos ok vamos vamos a entrar aquí en configuración de lt eso lo que hice pues obtengo esta señal bien alta hoy necesito ese tengo esta señal bien alta porque tengo esta señal que es muy buena para me sirve muchísimo para lo que yo hago es en realidad para mí me sirve mucho bueno no juegos no no nada de juegos en no no a otras misiones en vivo jugando bueno pero si ustedes como les digo si están en una zona más que tengan mayor señal pues no van a tener ningún problema pueden jugar no hay ningún problema y como les comentaba también que movistar me brinda un chip porque esto es toda esta antena funciona con un chip va a un chip dentro acá donde va un chip acá si ustedes pueden ver esto acaba un chip y lo pueden colocar real y si no ustedes quieran ya lo pueden colocar recontra alto no van a tener problema no pues están en una zona rural lo colocan un tubo en un fierro hacia alto y pues lo colocan la antena y por este por él de la antena lo bajan con un cable que es de internet y también que sea un cable de internet pero de quinta o sexta generación y hago categoría quinta o sexta categoría y que no sea de primera ni segunda categoría no pueden colocar cualquier cable simple utilicen un buen cable así como el que les estoy mostrando aquí este cable es muy bueno es de la quinta generación y sexta generación con ese cable es muy bueno no 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 sufre de romperse en cambio el cable simple que estaba un solo el metro ese cable no sirve porque es al instante se rompe y basta incluso le puede dar el sol que está arriba y se puede y puede fallar el internet entonces por este de antena por acá donde bien por esa antena baja por están arriba en la antena del chip y baja hacia el router ok el router es este cuadradito este es el que recibe la señal y acá llega por el cable el que recibe la señal antena y de acá baja los datos al router y del router ya pues puedes tú compartir internet en toda tu casa en toda tu casa a tu computadora tienen tres salidas de ethernet para que ustedes coloquen a tres computadoras y más el wifi que para que agreguen a 8 computadoras o 10 computadoras que no hay ningún problema más que todo todo lo que vale es con qué operador utilizan el para que pongan el chip y amigos eso bueno les quería aclarar sobre esta antena y miren esto lo que puse miren yo quería explicar también cada otra cosita bueno no le puse en automático sea en la configuración de lt no lo deshabilite porque si ustedes les habilitan acá el internet entonces va a estar automático es decir que si de repente es en una zona y ese día se fuera luz y de solamente de una antena que está en 4g o 3g en 4g pues de la de 3g va a llegar o la de 2g va a llegar y dos va a tener internet baja no por eso mejor que le puesto yo en la porque movistar tiene en las bandas de movistar están en 4 y en 28 son las bandas ustedes pueden colocar los dos bandas así seleccionan y le dan a aplicar ya se le colocan las dos sino que la zona donde yo estoy solamente está en la banda 4 en la banda 4 no más está funcionando movistar pero en algunas zonas está en la banda 28 o lo seleccionan y le dan a aplicar ya pues se va a aplicar y van a recibir señal de en esas dos bandas muy bien como les comentaba a veces se va a la luz y bueno va a tener problemas porque de otros lugares va a llegar la señal pero más baja y bueno pues no vas a poder carla internet y si tú lo colocas en esta sola banda entonces solamente en la antenita se va a dedicar solamente a esa banda recibir señal estable de 4g que ya no va a bajar el internet 4g decir se va la luz de una zona pues de otra zona puede haber que haya una antena y de ahí va a llegar tu señal en 4g no importa una rayita pero va a llegar así como ustedes pueden ver acá una rayita esta rayita pero acá una rayita un puntito verde que usted ven es la señal porque usted puede donde dice que arriba está así como el planeta tierra que se ve acá esto dice internet y acá llega la señal acá la antena y pues comparte con el router y del router gracias a eso estoy recibiendo señal y pues tengo esta súper señal que me gusta no es recontra buenísima que carga demasiado pero si es buena para mi uso personal que necesito es muy buena de verdad que me encanta me encanta trabajar con esta con esta antenita toda la persona que lo desea pues no hay ningún problema en la descripción está mi número de celular para que se contacte con mi persona y pues darle un poquito más de información como que antenas pueden comprarlo porque les comento hay muchas personas que utilizan estas antenas y les con él les ponen un software para que ustedes ya no utilicen el chip de movistar otra perdón o simplemente del satélite para que reciba enseñar pero hay muchas personas que si lo hacen y personas que no lo hacen que simplemente les funciona una semana o un mes después se me logra y es así que invertir dinero por las puras es mejor yo tomar la decisión de comprarme un chip de movistar en post pago para pagar mensual y bueno porque yo tengo movistar total los encuentro con movistar total me han dado la opción de obtener yo tres líneas para pagar un solo monto o sea tengo tres chips que pago 45 soles por los tres y verdad me facilita de muchísimo está por un año o sea es un bono buenas también bueno muy bueno hablando de bonos también no se olviden de revisar los demás bonos las personas que también subí un vídeo hablando de los bonos de la del bono universal 760 soles y 600 soles revisen los vídeos por favor amigos no sé no se olviden de eso estamos muy pendientes revisen los vídeos que ya el gobierno pero también nos está poniendo con los bonos a todas las personas aunque a mí no me salga pero mucho le está leyendo y desde mucha ayuda para todos es de mucha ayuda pero amigos esto lo quería mostrar que ley le recomiendo que compren esta antena es muy buena lo pueden utilizar en zonas rurales así por ejemplo como la de caos debo mostrar a cada uno así como esto lo pueden utilizar en su pared que es el punto número uno que si ustedes quieren lo pueden meter en su pared no es no es punto número uno es una opción opción de poner también en la pared pero que esté al frente y ojo acá donde ven esto prende en la noche prende una visita azul amarilla y rojas va aprendiendo según la intensidad la intensidad de la señal va aprendiendo salud y está y es elegante me gusta me gusta cuando salucitaba aprendiendo la noche se ve muy lindo inclusive lo pueden conectar un teléfono ustedes tienen teléfono lo conecta también el teléfono ahí y van a tener también para que llame eso ya lo configuran dentro de cada de lo que es el interfase del router ahí lo van a configurar mira porque nos dicen si teléfono acá lo configuran y acá se acae se configura todo eso para que ustedes puedan utilizar un teléfono ya bueno amigos esto fue todo no se olviden de suscribirse activa la campanita para que les lleguen más notificaciones cada vez que suba un vídeo y pues compartan el vídeo para que muchas personas les brinden también para que muchas personas obtengan también internet en alta velocidad con esta antenita en zonas rurales donde no llega casi la señal pues ahí van a tener con esta antenita que se recontra económico acá en el perú más o menos está sus 60 dólares 50 dólares ya dependiendo dependiendo también de segunda o nuevecita si quieres pero yo le recomiendo de segunda y más barato porque nueva 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 no es tan barato así que nuevecita nuevecita si de encajita no es barato de segunda si encuentran buena en buen estado y no van a tener problemas así que mejor muchísimas gracias a todos no se olviden no se olviden de pedirle su antenita para que ustedes pues utilicen en su casa muchísimas gracias a todos cuídense un abrazo fuerte para todos los éxitos y bendiciones y